El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, INAH, reportó el hallazgo de un nacimiento de la denominada Agua Sagrada, en la Gran Pirámide de Cholula, del centro del país, conocida por tener el mayor basamento piramidal del mundo. Durante trabajos de reconstrucción de la escalinata que dirige al sitio sagrado conocido como el Pocito de los Sueños, los trabajadores descubrieron trozos de barro. Los expertos revisaron y encontraron fragmentos de bracero, una roca laja de calcita y una escultura cilíndrica de 30 centímetros de basalto con la representación de Tlaloc, dios del agua y la lluvia de la cultura mexica. Manuel Villarruel Vázquez, director del INAH en Puebla, detalló que los vestigios son de la época virreinal tardía por la zona donde se localizaron, ya que están entre la pirámide y la Iglesia de los Remedios, que está en lo alto de la pirámide. Vázquez mencionó que siempre se ha tenido la teoría de que esa zona arqueológica tenía dos caídas de agua, una en la parte frontal y otra atrás, y aunque esto no se había confirmado, la aparición de la escultura de Tlaloc podría verificar estos dichos. El experto resaltó que en el punto se realizan trabajos de reconstrucción de las escaleras que conducen a lo alto del inmueble prehispánico, ya que fueron dañadas por el sismo de 2017 y las condiciones climáticas. Por eso es que este solo en el que hoy nos encontramos tiene gran valía, del cual nos debemos sentir muy orgullosos, pero a su vez también hoy como gobierno en los tres niveles hacemos el esfuerzo para preservar, para cuidar, para que este espacio siga siendo un espacio digno. Pero vale la pena también hacer el llamado a todos los ciudadanos a que nos ayuden a cuidar de él. Los trabajos en la pirámide llevan un 90% de avance y se espera que el próximo mes pueda habilitarse la zona. El pocito, como se le conoce a esta locación, ya había tenido una intervención de un especialista y arqueólogos hace 40 años, pero entonces no se localizó ningún tipo de artículo o indicio histórico.